Sorprendente hazaña realizó una señora en Londres quien con valentía golpeó con su bolso a unos individuos que se disponían a atracar una relojería de lujo en la localidad inglesa de Northampton. Tal hazaña quedó recogida en imágenes por un video aficionado. En la filmación se muestra a tres hombres golpeando con martillos voluminosos los escaparates del establecimiento, mientras que otros tres esperan subidos en motos para escapar. Justo en la parte derecha de la imagen se ve a la valiente señora cruzando la calle y corriendo a buen ritmo hacia los atracadores. Seguido viene la acción. Ella golpea con su bolso a uno de los malhechores que espera subido en una de las motos, luego ataca al resto de los delincuentes quienes se muestran vencidos y huyen del lugar. Minutos después la policía y vecinos ayudan a la detención de los individuos y la señora es felicitada. Enhorabuena para ella.